Con estilo propio, con sus propias canciones Giovanna Mercado, la nueva tentación de tu corazón Y es, la cariñosita Dices que te vas a ir muy lejos Dices que no volverás por siempre Mentira, mentira amor Hasta cuando, hasta cuando viviré con esta pena Esta pena, esta pena que me matará cada día Hasta cuando, hasta cuando viviré con esta pena Esta pena, esta pena que me matará cada día Ay, el amor, el amor No llores, no sufra Giovannita Con golpes de la vida, ¿qué le vamos a hacer? Siente un dolor profundo Al saber que te vas ¿Qué te vas amor mío? No llores, no llores Mejor cantemos y bailemos Dices que te vas a ir muy lejos Dices que no volverás por siempre Pronto volveré Hasta cuando, hasta cuando viviré con esta pena Esta pena, esta pena que me matará cada día Hasta cuando, hasta cuando viviré con esta pena Esta pena, esta pena que me matará cada día Si tú me vas a dejar, aléjate de una vez Ya vendrá otro amorcito que me quiera de verdad Si tú me vas a dejar, aléjate de una vez Ya vendrá otro amorcito que me quiera de verdad Para los hermanos Versi y Henry Mercado Pero sin llorar Salud Elio Reyes Y arriba de la campaña Gente linda Vamos cantando, vamos bailando Vamos cantando, vamos bailando Vamos cantando, vamos bailando Así, así Para nuestros hermanos de la Valle del Manzano La Orulla Chauca Juan Cayo ¿Dónde están los juancaínos? En tu corazón siempre estará Yo, Juanita, me amo Que el gran espectáculo El público aplaude a sus naciones ¡Venga, venga, cariño!